En primer lugar, existen problemas y grandes objetivos que enfrentan su gana en la región de Pistea y Nuestro Pueblo. En primer lugar, el tema de la delincuencia. Este problema le afecta a nuestra familia y a nuestros hogares. Y afecta a los hermanos musicacistas, a los hermanos comerciantes, a los pobres que incluyen, a las damas de casa y a todos en general. Y demostramos que este gobierno no haya hecho absolutamente nada. Este era un problema ya en el 2011, cuando teníamos que debatir sobre cómo íbamos a enfrentar la delincuencia. Qué grave error se convirtió a elegir al presidente que hoy tenemos, el cojo a los palpadores, a los hermanos de Suñana, hermanos de Bellavista. Vamos a enfrentar la delincuencia. Los hermanos comerciantes, ratificar el compromiso de Puerto Popular. Y si en este proyecto se pone a votación en el mes de marzo, tendrán el respaldo de los 35 gobernistas de la ciudad. ¡Bravo! El segundo plan se vuelve a enfrentar su gana, además de la delincuencia, es el tema de la agua. ¡Bravo! 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 La delincuencia es urgente de hacer una planta de tratamiento del mejor nivel, moderno, tecnológico y en el alfice, el agua sugana. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un gobierno de la fuerza popular, además que existe en el recurso, vamos a hacer la plena de recabierta de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.